Días tristes vienen, pero el tiempo de gracia se termina Días tristes vienen, pero el tiempo de gracia se termina ¿Qué estás esperando? Venga Jesús ¿Qué estás esperando? Venga Jesús ¿Qué estás esperando? Entrega tu vida a Dios ¿Qué estás esperando? Entrega tu vida a Dios Por pronto sonará la trompeta del Señor Por pronto sonará la trompeta del Señor No vayas a quedar sufriendo en este mundo No vayas a llorar repetido en esta tierra No vayas a llorar repetido en esta tierra No vayas a llorar repetido en esta tierra